¿Qué es el conflicto de Malvinas? ¿Qué es el conflicto de Malvinas? ¿Qué es el conflicto de Malvinas? tuvimos a la noche a la hora hicimos una misa de campaña en la popa en el comedor de tropas y a las 4 de la mañana estamos todos preparados para hacer el desembarco, pero anteriormente me llegó un grupo de busos tácticos para tomar la guila, las primeras señales que recibimos de una bengala que fueron avanzando ellos, ese grupo comando, nos hace señal nosotros nosotros entramos y ahí nomás a las 6 y pico empezamos a abrir y largar los vehículos anfibios donde iban soldados en cada vehículo anfibio y esos vehículos orugas eran los que rodeaban la parte de la gobernación y las posiciones de los ingleses, hasta que fueron unos oficiales de marina que estaban con nosotros que bajaron por la Hércules, por la Santísima Trinidad como se llama, tuvieron que hacer las traducciones, hablarlos ellos, bueno, por eso fue el día que muere el capricho al chino, porque la defensa de la gobernación de la isla responde desde adentro, es como si estuvieramos acá y tenemos que responderle a defender la parte del alcalde y bueno, ahí se levantó, se rindieron, dieron un paso costado, entonces nosotros mismos ese mismo día a la mañana estaban conectados con el continente y empezaron a mandar, que llegaron los aviones de Hércules a que la fuerza aérea se hiciera cargo del aeroparque, el ejército también, nosotros a la marina habíamos acomodado todo después en la parte del puerto, nos pusimos mal cuando sabíamos que el chino iba falleciendo cuando nos llevaban a una parte de emergencia, nos pidieron que no nos cruzamos con los kelpers, que los respetamos como ciudadanos, tuvimos contacto con ellos, nos venían a ver al puerto ahí, después que amarramos con el barco, no se habían rendido todo, tuvieron que seguir buscando gente marina escapada por las colinas, bueno, en sí tuve mucha experiencia hasta que se terminó, hasta que se vinieron las flotas, después nosotros tuvimos un par de semanas ahí, de días y nos volvimos hasta el continente, y después volvimos de vuelta hasta que ya no volvió más, y bueno, hasta que hundieron el crucero Belgrano, y en sí, este, el operativo Rosario que se le dijo, era para llevar, digamos, hacer desalojo pacíficamente, que no, pero bueno, desde allá del Reino Unido pidieron hacer, este, ir a recuperar la isla, digamos. Sí, estuve, estuve ahí, cuando andaba por puerto, que se acercaban a ver los barcos, que se yo andaban en motos de, en motos, digamos, enduro, una 150, andaba una 125, inclusive yo en uno de los hangares, no recorrí, encontré moto de esas, entre medio, unos fartos de lana impresionantes, que había, destilaban y acopiaban esos galpones con fardo de lana, mercadería, y cuando venía un barco de Inglaterra, se lo llevaban todas, toda la lana esa, y charlamos así, pero no lo entendíamos mucho, pero lo respetamos, nos pidieron que no, que lo respetáramos, todo eso, solamente, hola, qué tal, buen día, qué sé, buena noche, y nada más, y como si fuera, pero tratábamos de no molestar, y bueno, y eso tampoco nos molestaron a nosotros, es lo poco que tuve con ellos. Y la familia se reagía, porque en ese tiempo tampoco no teníamos ni televisor, teníamos una radio, mis viejos, pobres, no tenían ni para comprar un televisor, en el 78 tenían, me empezaron a aparecer los primeros, o los 80 primeros que utilizaban colores, era carísimo, y se escuchaba por los partidos oficiales que mandaba a la Junta Militar, o los partidos de eso, se manejaban por eso, después lo demás era por, por, por escribir, por correo, nosotros vimos una carta a los 3, 4 meses, cuando llegábamos, eso iba a Río Grande, cuando llegábamos a Río Gallego, porque depende la comunicación, en sí, no, 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 yo creo que yo estaba en el 72 meses ahí, el día a día del conflicto, este, y nosotros también, bueno, estábamos con los 5 sentidos puestos, porque no sabemos en qué momento nos podían atacar, es que no lo sabíamos, no, 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 no lo supimos, que ese por ahí a veces es como decir, es como decir, la selección ya sabemos que va a jugar a tal lado, va a jugar con tal, tal equipo, nosotros no lo sabíamos, que eso a veces es lo que reprochaba, que no se le hacía nada, inclusive cuando zarpamos e íbamos navegándose domingo a la noche, y la incertidumbre del lunes, mañana, ¿a dónde íbamos? Y eso que yo me tocaba atimoniar, ¿a dónde íbamos? ¿sabés lo que se le decían? Es como todas las versiones, che, viste que cayó el gobierno, viste que corrieron a tal ministro, viste que, bueno, acá sabés qué decían, dentro de mi barco, que íbamos a pelear con los brasileños por el tema de Yacireta, eso se corría dentro del barco, y de repente que teníamos otras informaciones que, o sea, falsas, la versión es falsa, que lamentablemente no era así, cuando supimos, el comandante nuestro nos manda a decir, vamos a llegar a tal lado, eso se lo dijo, nos dijo el día primero, a la noche, antes de la misa, mucho antes de la misa, o sea, pues estamos todos preparados con chalecos, no sabíamos cómo nos iban a esperar los marines, en eso, esas son mis vivencias, bueno, después, dentro de un barco se viven otras tensiones, cuando atacan, por ejemplo, el alfil sobral, atacan al crucero Belgrano, ese mismo día también estaba timoneando, cuando nos llegan las primeras órdenes que nos tirábamos hacia la costa, nos tirábamos hacia el continente, porque nos estaban buscando a nosotros para bombardear, creo que dice que nos tiraron unos torpedos, nos buscaban, porque si no saben cómo hemos evadido, y gracias a Dios, no sé, digo yo que nos guió, porque cuando lo atacan al crucero, el submarino estaba cerca de donde estamos nosotros, también, así que, ese día, todos esos días, muy incertidumbre, había una tensión bárbara dentro del barco, entre los compañeros, porque a nosotros lo que se tuvo que hacer después, es reforzar el Río Grande, con un batallón desde Trealeu, el famoso batallón ese 4 de Trealeu, de infantería, de marina, ese que hubo, bueno, esos tuvieron que pasar al Río Grande, cubrir la frontera del Río Grande, porque los chilenos, como no había firmado todavía la paz con Chile, por el territorio ese, querían, se iban a meter, de por sí fueron aliados de ellos, de los ingleses, y Malvinas es, digamos, es un honor nuestro, aparte del siglo XXI, del siglo XX, la primera guerra que hubo, formalmente, formalmente, digamos, yo creo que el gobierno, el facto, necesitaba aclarar un poquito las cosas como para poder así, mire lo que hicimos por la soberanía del país. Yo me llevo un gran orgullo, me siento, a veces, ya te digo, no me gustaba hablar, no nos gustaban hablar, un montón de chicos, vos te debes contratar con los veteranos, tenemos 60 años ya, los más jóvenes, y nadie quería contar nada, yo no me costaba inserzar en la sociedad nueva, no conseguimos trabajo, todo, pero, no somos orgullosos y, bueno, tenemos que poner nuestro granito de alieno todos los días, un poquito más, para aprender y recuperarla, y que ellos, diplomáticamente, o ellos, hagan un buen esfuerzo de conseguirla desde la historia de la colonización, digamos, de Sudamérica. Así que, para mí, es un orgullo y, bueno, quizás nos hubiera faltado un poquito más de apoyo, digamos, desde arriba, porque también el gran rencor que tenemos de que salimos de 82, 83, nos vivimos de baja, pero no nos vinieron a llamar, señores, ¿cómo están ustedes, muchachos? O sea, tuvieron que salir pelea la guerra interna, golpe a puerta en el Congreso, en el Ministerio de Defensa, en la Casa del Gobierno, para que nos den algo, para que nos ratifiquen. Y yo creo que, por ahí, yo creo que hay algún gobierno que, yo creo que le han bajado fichas de ellos mismos, de la corona británica, ayúdenle a sus soldados, a sus héroes, a los que estuvieron ahí. Yo creo que siempre tienen que mirar o venir a decir, el vecino, che, hagan estas cosas para que, porque si no, lamentablemente, quedamos en la deriva. Yo lo he vivido, porque tuve que salir a caminar calle por calle, a salir a vender cosas en la calle. Nadie nos llamó para tener una contención psicológica. Que esas cosas no habría que decirles, pero lamentablemente es así. Nadie nos llamó a ver cómo estabas vos, tuvimos que salir a golpear, ya te digo, años y años. Así, pero la guerra es muy triste, no habría que existir guerra, solamente habría que más diplomacia. Más diplomacia y más, digamos, vivir un poco más con todo, integrarnos más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.